Bueno, ahí lo veíamos, un adelanto. Hoy está cumpliendo años Diego Armando Maradona. 55 años, lo presentó vía su página web que la está pronto a inaugurar. Bienvenida a diegoarmaradonaoficial.com para hablar de todo lo que quieran. Para hablar de todo lo que quieran. Atención porque también vamos a aclarar algo. Atención porque esa cuenta de Twitter no existe. Sí la página oficial. Por eso recién hablábamos con Dubái y nos dijeron esto. Así que queda aclarado, el Twitter no es de Diego. Sí el sitio oficial. Ya había demostrado Diego un fervoroso deseo por comunicar. Bueno, ahora, a partir de ahora, ya se suma a la cuenta que tiene de Facebook. Recordemos que últimamente se estuvo manifestando por esa vía. Bueno, ahora Diego lo va a hacer también a través de su página oficial. Obviamente todo supervisado por él para este hombre que tiene 55 años. Mirá cómo está. Vive en Dubái. Está en Dubái celebrando ahora en este momento. Con calor el hombre. Un poco más de calor que nosotros. Qué linda manera de festejar. Sí señor. Pero bueno, seguramente también él desea estar con sus seres queridos. Hace un rato tuvo la posibilidad de charlar con sus hijas. Así que le mandamos un beso grande a Diego Armando Maradona.